La frontera con Colombia para el flujo irregular, o sea que son personas que tienen un flujo irregular, está cerrada. Lastimosamente, por temas humanitarios o por temas de superación, muchos migrantes extracontinentales, específicamente hay un componente importante de haitianos que estaban en Brasil y que ahora, ante la situación económica de ese país, migran hacia el norte, han decidido cruzar por una ruta muy peligrosa que lleva casi siete días caminando por la montaña. Ante esa decisión, nosotros tenemos nuestras patrullas en el área, pero yo tengo que ser muy claro, nosotros, Panamá, no va a permitir que nadie que ya ha cruzado hacia nuestro país muera en nuestra tierra. Este es un país de gente buena, gente sana, y nosotros mantenemos hoy en este momento una operación que se llama Flujo Controlado, que es, se mantiene el cierre de la frontera de migrantes irregulares, pero aquellos que estén usando estos puntos para cruzar y ya ingresen a nuestro territorio, se les va a dar la asistencia humanitaria para que sigan su ruta. Nosotros como país, yo le pido al pueblo panameño su comprensión, le agradezco su comprensión, pero le pido su respaldo en esta decisión. Nosotros no podemos permitir que en nuestro país muera nadie porque el principal derecho humano es el derecho a la vida. Y yo como presidente podría recibir todas las críticas, pero no voy a permitir que ni un ser humano, ni un hijo de Dios muera en nuestras tierras. Y ya la operación humanitaria ha iniciado, nuestras patrullas están en las áreas, están dando asistencia a los que lastimosamente usan una ruta que es muy peligrosa para llegar hasta el área de La Jablanca, hasta el área de Peñita, y en este momento, mientras yo hablo con ustedes, se está instalando un campamento en el área de Metetí, específicamente en la parte trasera donde está el hospital de Metetí. Yo el viernes, como ustedes saben, visité todos los campamentos, conversé con los migrantes, el 80% son haitianos, que dicen ser del Congo, pero se incindió alguna, son haitianos que vienen del área de Brasil, que de una forma u otra migraron después del terremoto, o sea, que son personas que salieron de su país y luego de una tragedia, se fueron a otro país a hacer sus vidas, y entonces ahora la situación complicada de este país los hace ir hacia el norte. Nosotros le vamos a dar asistencia humanitaria, como le estamos dando, y permitir el flujo, pero sí hacemos un llamado a que no se use esta ruta. Esta es una ruta muy peligrosa, es una ruta de 6, 7 días caminando en montañas, inclusive tenemos dos ciudadanos colombianos detenidos, para ver si también hacemos procesos judiciales de aquellos que incentivan a estas personas a cruzar estas trochas, que en su momento también puedan haber sido utilizadas por grupos irregulares, pero la presencia del Servicio Nacional de Fronteras, que está haciendo un gran trabajo en el área, sin duda alguna está salvando vidas, y nosotros tenemos puntos en Peñita, en Canglón, en La Hablanca, de asistencia humanitaria, todos los que llegan ya a nuestro territorio, se les verifican sus huellas dactilares, se les verifica su salud, se les da tratamiento de salud, para que no representen ni un riesgo en su paso por nuestro país. Yo he conversado con el presidente de Costa Rica, lo que hay es un corredor humanitario, que se ha establecido prácticamente, pero no hay frontera abierta como existía antes, antes las personas llegaban a Puerto Valdía, específicamente los cubanos tomaban un avión a la ciudad de Panamá, y ahí seguían su ruta. Ahora eso está cerrado, y como eso está cerrado, por la decisión que tomamos, hace ya dos meses se está usando la selva de Arién, que tiene muchos pasos para llegar por trochas, por ríos, hasta diferentes poblados de Darién, pero sí quiero decir a ustedes que en la visita que hice el viernes, me da mucho la atención una señora de la Hablanca, que dijo, Presidente, por favor díganle a los dirigentes de nuestra comunidad, que les permitan a ellos llegar a la comunidad para dar la asistencia humanitaria. Entonces, sin duda alguna eso refleja el corazón sano y noble del pueblo panameño. Bien, nosotros estamos tomando las medidas, inclusive no solo en la frontera, también en la misma terminal de Álvaro, que en todos lados, para que este tránsito, este corredor humanitario, en nada afecte a 4 millones de panameños. Pero le pedimos a los panameños su comprensión. Es muy fácil estar escribiendo opiniones en redes sin entender la realidad. Yo estoy seguro que si yo llevo a las personas que en redes han cuestionado la medida o la operación que estamos llevando en este momento, que se llama flujo controlado, si yo las llevo al Darien conmigo, estoy seguro que van a cambiar de opinión y van a respaldar lo que estamos haciendo. Pues son seres humanos, y el panameño es bueno, es sano, es noble, pero no conocen, entonces están haciendo opiniones sin conocer los detalles. Lo que hay es una operación humanitaria para aquellos ciudadanos que ingresan de una forma irregular, pero logran ingresar a nuestro territorio, no pierdan su vida en la selva del Darien. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Pero la frontera se mantiene cerrada, como ustedes saben, es una frontera muy amplia, es muy difícil, tendríamos que desplegar toda la fuerza pública para evitar que algunos ingresen de forma irregular, y lo que tienen es que las patrullas nuestras móviles de Senafront están dándole asistencia humanitaria, agua, granola y algunos temas a estas personas para que de una forma u otra salvaguardar su vida.